No mames, canto igualito a Karim León. ¡Eso! Karim León al volante fue un exitazo, fue del último que compartimos en el volante en el 2023, ¿sí? Y bueno, pues le fue bastante chido, los comentarios estuvieron cañones y muchas personas me empezaron a sugerir y a preguntar y pedir que hiciera un anecdotario de Karim León al volante. ¿Qué pasó antes, después, durante? ¿Por qué se grabó en Nueva York? ¿Desde cuándo lo conocía? ¿Qué es lo que rodeó a esta colaboración épica, mágica, cómica, musical? Aquí se van a enterar. Sí, Karim León al volante. Dicen que el éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años. ¿Tú cuánto te tardas de tu noche a la mañana? Uy, un putero, güey. Todo el mundo dice que llegó, todo el mundo dice que... Ah, de qué chingue, la verdad, pero yo tengo desde los 15 años chambeando, haciendo música. Tengo 34, linda. De entrada, ya sabes, cuando haces como este recap de las cosas que hiciste durante el año y que las plataformas te arrojan cuáles son tus artistas favoritos del año, resulta que Karim León se convirtió en mi playlist personal, en uno de los más recurrentes, de los que más le di play a sus canciones, a sus álbums. Y sí, Karim, la neta es que no es de gratis que haya despegado al nivel que despegó en este 2023 pasado, porque la neta es que se reinventó, güey. Hizo unas cosas muy chingonas. Obviamente, pues el talento siempre lo ha tenido, güey, durante muchos, muchos años. Pero así es la vida. De repente se alinean las cosas para que explotes y para que le pegues justamente al estilo y a la forma en que la gente te va a acobijar, en la que tú compras, entre comillas, un lugar en el mundo, en la historia de las personas, en este caso en la historia de la música, en la historia del fanatismo que la gente va teniendo por tal o cual estilo musical. Y bueno, Karim León le fue a nivel de premios muy cabrón, a nivel de reproducciones también. Muy bien lo que hiciste, Karim. Y ya me había tocado un par de veces acercamientos que tal vez lo iba a conocer. Un día, por ejemplo, compartí vuelo con Román de Matiz y me platicó justamente que iban al concierto de Karim León a Los Ángeles. Y bueno, yo iba a una cosa de cine, entonces ya tenía la agenda como muy llena, o sea, no podía librarme del compromiso al cual iba, pero me había invitado Román a que fuera al concierto. Dije, bueno, vamos a sacar canción con Karim León. Y resultó ser una canción súper, súper chingona. Y tenía muchas ganas de ir, no se me hizo, no pude. Y así estuvo un par de veces a punto de hacerse en los años pasados. Pero bueno, ya este año dije, güey, se tiene que hacer sí o sí. Entonces, pues así de sencillo, como se los he dicho muchas veces, el mundo se hizo muy chiquito con las redes sociales. Y le escribí directamente, Karim, ¿cómo estás, hermano? Vamos a ver qué le escribí, ya ni me acuerdo. Por ahí de octubre, güey, o sea, lo concretamos hasta algunos meses después. Pero luego lo me contestó, el mismo día me contestó, ¿Qué onda, carnal? Estaré con madre, te paso el número de mi manager. Sí, órale, andamos en chinga, pero le buscamos ahí. Como posibilidades de grabar este escorpión al volante, estuvo, por ejemplo, España. Porque allá se dieron algunos premios musicales. Y entonces, tal vez, nos podía, hubo ahí una posibilidad de que nos lanzáramos. Pero, pues no se concretó por agenda y demás. Iba a ser varios escorpiones al volante, no se hizo. Y después de eso, iba a regresar unos días a la Ciudad de México. Pero imagínense, o sea, y además ya traía toda la gira, güey, ¿no? Desde ese 2023. Y estaba en chinga. Y de repente ya habíamos dicho más o menos una semana en la que a lo mejor él iba a estar unos días antes de que diera un concierto. Y ya habíamos quedado, ¿eh? Yo también, pues, más o menos acomodé mi agenda a que sí estuviera yo esa semana. Pero, no sé, comunicaron con nosotros de lo más buen pedo del mundo, ¿eh? O sea, toda la gente que rodea a Karin, no muchas veces sucede. A veces son como un poco incómodos o difíciles o se dan su taco o no sé. Pero aquí en este caso, tipazos todos, güey. Yo, tanto mi gente que habló con ellos como cuando el par de veces que los saludé. Y lo que sea, además, en el medio, porque todo el mundo se conoce al final del día. Que son estas personas, el equipo que rodea a Karin. Son de huevos, son poca madre, son tipazos. Y con esa sinceridad nos hablaron, nos dijeron, güey, ¿sabes qué? Karin está muerto, cabrón. Entonces, todavía tiene un par de conciertos y está medio difícil. Pero, ¿qué te parece? Todavía existe una posibilidad porque vamos a ir a cantar con un tal Jimmy Fallon. Ustedes saben que me fascina ese programa que se hace en Nueva York, en Late Night. Y, bueno, tenían una presentación. Y entonces me dijeron, güey, pues, ¿quieres ir a Nueva York? Y yo, ah, güey, ya viéndome yo en Nueva York disfrutando Broadway, en Central Park y en el shopping. Y dije, claro, güey, pues, me sacrifico. Pero, ¿adivinen qué? Me dicen, va a ser tal día. Y, de repente, veo mi agenda y, no mames, así. Todo blindado, todo alrededor de ese día. Ese día estaba libre, pero alrededor de ese día tenía que hacer todo, güey. Tenía una presentación, una conducción ya pagada en la Ciudad de México. Una que subí ahí, que salí con Toño de Valdés y Daniel de Iturbide. Ese día era un martes. Ese ya estaba, güey. Un día antes era el cumpleaños de mi hijo. Obviamente, pues, ese es el cumpleaños de mi hijo. Y, además, ya estaba todo lo de la fiesta y todo organizado. Entonces, había una pequeña ventana justamente ese lunes. Y, entonces, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo la hacemos para podernos lanzar? Obviamente, no teníamos todo el día porque también Karim León iba a cantar en el programa. Y, entonces, tenía que hacer el soundcheck, la prueba de sonido. Y arreglarse y prepararse para que estuvieran todos los músicos y para que todo se cuadrara. Y pudieran ellos hacer su show, pudieran tener su presentación. Entonces, había una ventana de tiempo como de dos horas. Y dijimos, no mames, a ver, si nos vamos el domingo. Ahí les va el itinerario. Dijimos, güey, o sea, ya estuvo que no vamos a tener ni tiempo de respirar. Pero es Karim León, cabrón. Karim León que lo está haciendo cabrón. Que ya nos pusimos de acuerdo. Que existe el interés mutuo por grabar, por hacer esa colaboración. Como por hacer esa entrevista. Y, entonces, hicimos el esfuerzo, todo el equipo. En todo sentido, tanto ellos como nosotros, de lograrlo. Nos fuimos, Manu, George y yo. El domingo a las 11 de la noche despegamos. O sea, llegamos, obviamente, desde las 9 más o menos al aeropuerto. Y nos llevamos maleta, güey. O sea, nos llevamos un backpack y ya, güey. ¿Por qué? Porque aterrizamos a las 5 de la mañana. Y en lo que salimos de migración y demás. Y llegamos al hotel donde él estaba. Y nos dieron como las, no sé, las 7. Pudimos dormirnos un par de horas máximo. Porque, pues, obviamente, no dormimos, güey, prácticamente. Dormitamos en el avión algunas horas. El avión, el trayecto dura como 4 horas y media, más o menos. Entonces, pues, no te puedes... Aunque estuvieras muy cansado, no puedes dormirte ni siquiera las 4 horas completas, ¿no? Porque en lo que despegas y aterrizas, etcétera, pues, estaba medio difícil. El punto es que ya eran como las 9, 10 de la mañana. Dijimos, güey, apenas nos alcanza para ir a comer algo. Vamos a desayunar porque si no, nos vamos a desvielar. ¡Ja! A desayunar. ¡Ja! ¡Qué wey chiste! Llegamos allá a Times Square y me encuentro allí un amigo fotógrafo, Joe Moon. Y me dijo, güey, quiero hacerles unas fotos. Adelante, vamos, que nos hagan unas fotos. Y armamos ahí una sesión de fotos rápida ahí con Manu Negrete que venía vestido, disfrazado de Star Wars. Yo disfrazado de Scorpión Dorado y yo disfrazado de George. Entonces, salvaron las fotos padres, güey. ¡кого? ¡Adiós! Y nos hagan una suerte. ¡Adiós! Pero, o sea, estamos... Es bien raro, güey, porque estás en Nueva York Y Nueva York tiene una energía bien chingona O sea, es de mis ciudades favoritas Y entonces, güey, te dan ganas de comerte al mundo ahí, güey Y entonces están haciendo unas fotos tan chingonas Que sacrificamos casi toda la hora de comida que teníamos En Friega se aplicó Joe para que tomáramos unas fotografías Y terminando eso, que nos alcanza unas donas y un café Y entonces ya pasamos ahí Tenemos una escala técnica y nos echamos las donas y el café Y luego, luego ya tocaba la hora de ver a Karin Y Karin justamente estaba haciendo soundcheck Estaba haciendo prueba de sonido en el estudio de Jimmy Fallon Y físicamente, para los que no ubican más o menos cómo están las distancias Está Times Square y son calles enormes O sea, son dos calles Son calles gigantes, gigantes para ir caminando Pero en carro, digo, con tráfico En carro te las echas relativamente rápido Entonces estaba a dos calles Y teníamos que llegar en el carro Y llegamos hasta allá al estudio de Jimmy Fallon Y listo, ahí estaban ya los músicos Nos platicaron un par de detalles que tuvieron en producción Que necesitaban conseguir unos músicos Y que al final no estaban los que ellos necesitaban No quiero meterme en detalles para no revelar cosas que no sé si sean públicas El punto es que lo lograron Son unas máquinas estos cabrones para poder concretar las cosas Es lo bueno de tener un equipo profesional Y el musical ya, sin contarlo cronológicamente El musical que hizo en el Jimmy Fallon estuvo cabrón Los músicos se escucharon increíbles Y este güey se lució muy, muy chido El punto es que ya estábamos ahí Yo estaba ahí en la camioneta Y se sube Karim León Sale Obviamente sin producción, ¿no? No traía como acá a la Tejana Ni tampoco como un vestuario tan fancy Porque pues simplemente estaba ahí Haciendo esa prueba Y salió para platicar conmigo Se subió a la camioneta Y empezamos a darle por las calles de Nueva York No mames, ¿quién te vio ahora resulta? Yo me acuerdo cuando tragabas pinches tacos de asada ahí en Hermosillo De su pinche madre Y ahora en Nueva York Ya ves, tragando dos, güey Tragando hot dogs Ya los cagaban por los tacos Manejar en Nueva York es un poco caótico Porque las calles están extrañas O sea, hay inclusive un carril O sea, hay un carril que está como para las bicis Pero hay otro carrilito que puede la gente estacionar su carro Y está en la avenida grande Entonces con esto trato de expresarles Y explicarles que es difícil Yo cotorrear con la gente Y orillarme Y platicar Y acercarme Porque invadirías un carril exclusivo para las bicis O te estacionarías donde no debes O estorbarías el tráfico Entonces en esa parte quedamos debiendo un poco Porque no hubo interacción con la gente Pero una de las sugerencias que le hice Es que se aventaron una canción acá acústica Que fue mi primera cita Y bueno, güey Es de mis favoritas esa canción, güey Y ya saben Cuando hago Scorpion al volante Canto todo tipo de canciones De todo tipo, güey Desde rap, cumbias, rock, pop, etcétera, etcétera El punto es que esa canción me daba muchas ganas de cantarla con él Pero fue la que se aventó La que le sugerí que se aventara ahí en acústico Y no mames Toca tan chingón y canta tan chingón Que el Scorpio solamente se resignó A hacer como alguna percusióncita en el volante Y dejé que cantara él solo, güey Porque sí, güey Valía muchísimo la pena escucharlo Y ya después pusimos un chingo de canciones más Si no las han visto, están en mi Instagram oficial Ahí subimos los musicales del Scorpion al volante Cantamos unas dos o tres canciones a todo volumen Por todo Nueva York Y estuvo poca madre Yo creo que muchas veces los artistas que se dedican a la música Están bien contentos Y se sienten hasta honrados que yo me sepa las canciones Y que las cante con ellos Y que me haya tomado el tiempo O sea, si no, que una de dos O soy muy fan y me sé las canciones O soy muy profesional Y las estudié para poderlas cantar con ellos Entonces de cualquier forma se convierte en algo chido para ellos Y entonces empezamos a cantar a todo pulmón Ahí por la quinta avenida Pasando por el Central Park Y llegando hasta su hotel Obviamente le di un par de vueltas más Porque me dieron el suficiente tiempo para platicar con él Pero aquí la cuestión La presión No era por el tiempo de Karim Era por los pequeños lapsos Que se van acumulando Ah, ahorita sale, ahorita sale del ensayo Y ya cuando sale Nos ponemos el micrófono Nos acomodamos Seteamos todo Y entonces eso va acumulando tiempo Que se va comiendo De nuestra maratónica visita a Nueva York Porque así como les dije Nos salimos a las 11 de la noche del domingo Llegamos a las 5 de la mañana 6 de la mañana De lunes Y nuestro avión de regreso Era el mismo lunes a las 5 de la tarde Despegaba O sea tenemos que llegar Por lo menos a las 3 de la tarde Y fue maratónico Y así de repente ya me empecé a presionar Con el tiempo Yo estaba como checando Me pasaba el George El pitazo Güey recuerda que tenemos que regresar Al hotel por nuestra mochila Y después irnos hasta el aeropuerto otra vez Entonces hubo tiempo suficiente Me empecé a presionar Ya que dejamos a Karim Porque durante todo ese tiempo Nos la pasamos muy bien Y nadie nos presionó Oye güey ¿Tendrías apodos? ¿Cuándo eras macho güey? Sí abuelo Choncho Gordo Fito ¿Por qué te lo hacían gordo? ¿Quién sabe güey? Chinga Que me vayan las bacanas Pero termina el video Todavía nos decían que si íbamos a comer A mí me hubiera encantado quedarme ahí 5 días Y comer y pasármela bien Y comprobar que Karim León es bueno para la fiesta Karim me debes una peda No sé si te aguantes los 5 días Ni siquiera sé si un día y medio Pero ahí estaremos con la mejor actitud Para echar fiesta Aguante cuánto es aguante Para que la gente sepa O sea para que la gente calcule Empiezas a chupar a las 8 de la noche Ya ahorita ya la neta Te aguanto a lo mejor un día amanecido Uno de 5 a 5 Ah pinche nomás Ahorita 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 por qué ando chambeando ¿no? Ahorita por qué ando chambeando Pinche novato Ah se me va a ver Pero tus buenos tiempos cuando eras joven 5 días porque No neta Y bueno el punto es que Nos despedimos Estuvo increíble Abrazo Beso a papacho Chida la banda Vámonos Llegamos al hotel donde estábamos nosotros Recogimos las maletas Y ya el chofer nos llevó hasta Hasta el aeropuerto Y no mames Así güey como Pobre angelito güey ¿no? Pam 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 Y ahí vamos por el aeropuerto corriendo Y llegamos O sea la ley de Morphe ¿no? Todo lo que tenga que pasar Pasará Y estábamos así Las terminales del aeropuerto de Nueva York Son enormes Y entonces nos dice que estaba en esta puerta Ahí estaba anunciado en el ticket Yo alcancé a llegar Traía la La Este Motito La maleta que es como eléctrica Entonces llegué hasta allá Y en lo que George y Manu Estaban todavía en la fila de seguridad Yo llegué hasta allá Pero era enorme güey O sea caminando Normal eran como 20 minutos Imagínense Caminando En la maleta pues gracias a Dios Vas mucho más en chinga Y entonces llego hasta allá Y me dicen No joven que es al otro lado Era al otro lado de la terminal Ya les eché un pitazo Le dije Manu George No vengan para acá Váyanse a la otra puerta Les queda más o menos cerca Yo tengo que cruzar toda la terminal Y ahí va güey ¿no? Y ya aparte se me estaba acabando Una de las pilas Lo bueno es que traía una de repuesto Y ya se la puse Y así logré Esa maratónica experiencia De poderme subir al avión En el mismo día Que llegué a Nueva York En el mismo día nos regresamos Y este Y ya Llegamos aquí a la Ciudad de México Y también hasta La madre El pinche aeropuerto No manchen No manchen Hagan algo por favor güey No puede ser que los agentes De migración O sea haya no sé cuántos módulos Y nada más haya dos personas Atendiendo Miren la cantidad de gente Toda esa gente Para Migración Pero Necesitan tener un pasaporte Electrónico Para que pasen en fría Pobres Agentes güey Son Siempre me tratan Increíble Pero está cabrón Que son los únicos dos Que tengan que atender A los Decenas y decenas De gente que llega A cada minuto Y luego Los que tenemos la suerte De ya tener un pasaporte Electrónico Hay unas cabinas O hay unos arcos eléctricos Que te checan los biométricos Y que puedes escanear Tú el pasaporte Lo cual te hace Mucho el paro Porque casi nadie Tiene ese pasaporte Entonces pasas muy rápido Porque tú haces todo No necesitas que un agente De migración Te atienda Pues bueno Aquí había como Seis de esos arcos Y todos descompuestos Son de seis No has funcionado Una horita Pues necesitan Estarse actualizando Y todas las agentes Están ocupadas Bueno pues Con una que sirva Para los biométricos O sea Era impresionante La cantidad de gente Que había Todo descompuesto Dos personas Para atender a todo mundo Muy mal ahí Muchachos Allí en el aeropuerto Es un caos güey Es un caos Nadie sabe resolverte O sea Todo el mundo dice No pues es que Tiene que venir aquí Un oficial A ayudarnos Nadie te resuelve nada Entonces pues bueno Ya aproveché Para hacer ahí Como la queja Para que güey Apoyen ahí El aeropuerto güey Para que más en esas Épocas de diciembre Y obviamente pues bueno Lo que venga ahora Este Todavía los que vayan Regresando en enero Que vengan al camino güey Aplíquense Aplíquense Porque pues no les cuesta nada Las cosas ahí están Nada más que sirvan Los módulos ahí están Nada más que pongan La gente a atenderlos Entonces ya de entrada Pues con eso ya Nada más con eso Con lo que ya tienen Que sirva bien Ya es un paro güey Y así dejé ir A mi querido Karin Ahí se quedó en Nueva York Pobrecito sufriendo Cantando con Jimmy Fallon Y este cerrando Ese 2023 Que seguramente El 2024 va a ser mejor Para ti hermano Vayan a ver ese video Díganme ¿Cuál momento fue el que más Les gustó de todo El escorpión al volante Con Karin León? Yo sé que les gustó Muy buenos comentarios Y si tienen alguna Sugerencia de otro Anecdotario O si tienen alguna Sugerencia de algún Otro artista Famoso De cualquier índole También se vale Apuntarlo aquí En la cajita de comentarios O seguirme en todas Estas redes sociales Para que lo tomemos En cuenta Mientras tanto ¡Vámonos que hay que espantar! Yo soy Alex Montiel Pásale chido Suscribanse y nos vemos En el cine Bye Chau